hola muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal airbus 320 boeing 737 pilot en el vídeo de hoy me gustaría hablaros sobre esta nueva compañía que acaba de aparecer en el escenario de flight simulator que se llama phoenix simulations y que como podéis ver nos trae un nuevo avión al simulador en este caso se trata de el 320 pero en su versión ceo current engine option es decir el modelo anterior al neo que ya tenemos disponible en flight simulator que viene por defecto con el simulador y que nos ofrece fly by wire pues además de estos dos vamos a tener esta nueva opción de la 320 ceo como podéis ver phoenix simulations y en la imagen que tenéis en la pantalla el modelo este avión no tiene sartlets tiene winglets convencionales es el diseño original del 320 habrás que estoy muy emocionado con este nuevo desarrollador porque hay muy poca información disponible pero la poca información que hay es muy prometedora así que vamos a ir viendo poco a poco a través de las imágenes que hay disponibles en su página web qué es lo que podemos esperar de este de este nuevo avión la principal diferencia que hay entre phoenix simulations y fly by wire por ejemplo es que esta versión del 320 va a ser una versión de pago todavía no han hecho público el precio final del producto del avión parece ser que no va a ser exageradamente caro un precio razonable al menos es lo que ellos han indicado hasta el momento al ser un producto de pago lo que podemos esperar es una versión muy completa en el momento del lanzamiento prácticamente acabada aunque el mundo digital en el que vivimos nada está acabado en el momento de lanzamiento el propio simulador fly simulator va evolucionando con el tiempo o sea que imagino que este avión con este avión sucederá lo mismo como podéis ver en el momento de lanzamiento nos van a ofrecer diferentes esquemas de pintura el acabado externo del avión la verdad es que es espectacular como podéis ver de diferentes esquemas de color diferentes ángulos de vista del avión y la verdad es que cualquiera de ellos el avión es simplemente espectacular una de las características del avión que nos ofrece phoenix simulations es que va a montar los motores pfm para mí sin duda son los mejores motores que se pueden tener en el 320 aunque en versiones futuras va a haber la opción de volarlos con la otra motorización disponible que hay para el 320 el motor iae y miramos un poco más cerca el avión en detalle lo que nos dice phoenix simulations es que estos aviones están modelados a partir de escaneados 3d de aviones reales podemos apreciar en estas imágenes el paso del tiempo en este avión aquí tenemos otra toma de la parte de la panza del avión y como podéis ver tenemos las manchas clásicas que se ven en el avión al hacer la exterior de fluidos que se van derramando o del agua que va pasando a través del fuselaje durante los vuelos que el nivel de detalle que le han puesto en la parte exterior al avión es absolutamente increíble nos fijamos en este detalle debajo del ala también podemos ver el efecto del agua al discurrir por la parte inferior del ala y cómo dejan esos surcos que son tan característicos en los aviones que no es que están en servicio y que acumulan muchas horas de vuelo a estos surcos los han diseñado a lo largo y ancho de todo el avión desde los planos el fuselaje e incluso hasta en el estabilizador vertical como podéis ver aquí bueno el nivel de detalle la verdad es que no para de sorprenderme como podéis ver en esta imagen con los grandes spoilers elevados durante el aterrizaje podemos ver todas las líneas de hidráulico y no sólo podemos ver las líneas de hidráulico sino el código de color de cada una podemos ver los las líneas de hidráulico verdes amarillas están codificadas para las tareas de mantenimiento del avión otro detalle del ala con los spoilers desplegados esta vez en el aire y como podéis ver diferentes ángulos en los spoilers en vuelo y aquí está perfectamente simulado esta extensión parcial de los spoilers en vuelo fénix nos hace una comparativa de su avión con respecto al rendimiento que ofrecen tanto el 320 que viene por defecto como el de fly by wire en términos de fotogramas por segundo como podéis ver en esta imagen este es el 320 por defecto del simulador que en esta imagen ofrece un rendimiento de 34,4 fotogramas por segundo el que vemos ahora en pantalla es el 320 fly by wire que imagino que en las mismas condiciones nos ofrece un rendimiento de 26,7 fotogramas por segundo y esta última es la de el propio 320 de fénix que nos da un rendimiento de 32,7 teniendo en cuenta que el 320 tiene por defecto en flash simulator no tiene prácticamente nada incluido y el como vais a ver a continuación el 320 de fénix viene hasta arriba de funciones y de funcionalidad me parece un trabajo excelente por parte de fénix simulation vamos a ir pasando a al alma de cualquier avión la cabina y en esta imagen podemos ver la cabina del 320 en tierra parcialmente iluminada por la luz artificial que tiene el avión y la verdad es que como podéis ver a este nivel de detalle dentro de la cabina yo creo que es comparable al nivel de acabado que tenemos en el exterior es excelente igualmente si vamos viendo las diferentes imágenes que están disponibles en la web de fénix simulation el nivel de acabado interior es absolutamente espectacular aquí tenemos un detalle de la fcu del 320 donde podemos apreciar el acabado del de la cabina da la sensación de estar en el propio avión no sólo por el por el acabado tan bueno que tiene sino por el nivel de detalle que le han puesto en todos los mandos y switches de la fcu como podemos ver se ve ese desgaste del uso de los aviones que es muy habitual en los aviones que vuelan en línea vuelan muchas horas al día muchos días al año y todos los mandos y switches se van desgastando y como podéis ver en esta imagen está perfectamente representado no sólo han representado el desgaste del uso del avión en la cabina que es muy típico en todos los aviones de línea sino que como podéis ver en las pantallas que nos ofrecen son las pantallas de LCD y tienen esta característica que en los bordes si miramos con cierto ángulo a las pantallas podemos ver la iluminación del LCD hasta este detalle han incluido en la en la cabina tenemos esta misma imagen con iluminación nocturna que si tengo ahí de decir que el 320 tiene algún punto débil y es este sobre todo las primeras versiones del 320 en cuanto a iluminación es muy débil la iluminación que proporciona hasta este detalle han logrado representar en Phoenix Simulations en esta versión del 320 que nos van a ofrecer aquí podemos ver la misma imagen vista desde una zona frontal y como podéis ver en las pantallas ya no se aprecia tanto esa luz proveniente del lateral de los LCD que solo se aprecia si miramos las pantallas con un cierto ángulo aquí un detalle del pfd del simulador y como podéis ver si nos acercamos lo suficiente podemos ver todos los píxeles de la pantalla en esta imagen nos muestran un detalle de la MCDU y del pedestal donde si nos fijamos en el switch para cambiar las frecuencias de la radio podemos apreciar el desgaste que comentábamos otra toma aquí del pedestal cerca de la palanca de los spoilers ese desgaste de la pintura que revela ese color verdoso que está debajo y que es característico de estos aviones y que por lo visto han conseguido gracias al modelado en 3D de 5 cabinas de aviones reales hasta el momento no tenemos mucha información de todas las funciones que van a incluir en el avión la información que tienen disponible en su página web a través de dos posts que han puesto en su blog se centran sobre todo en la MCDU y en la funcionalidad que podemos esperar de la misma en el avión como podéis ver aquí tenemos una imagen de un plan de vuelo cargado con una salida instrumental con un arco en la milla 2 es una salida RNAV y es uno de los puntos fuertes que ellos destacan de la MCDU y es la funcionalidad de la navegación tanto vertical como horizontal que está representada al parecer al 100% es decir todas las funciones que nos ofrece el avión en la vida real las podemos encontrar en el simulador aquí tenemos la misma salida instrumental representada en el navigation display tenemos todas las constraints tanto de velocidad como de altitud así como la ruta el avión es capaz de volar todas las aproximaciones RNAV de la misma manera que se volarían en la vida real en esta pantalla nos muestran como podemos meter en este caso es una llegada una standard arrival a una aproximación RNAV a la pista 07 a través de este punto ET y nos lo muestran a continuación en el ND y como podéis ver exactamente igual que la salida del caso anterior tenemos representada la llegada con todos los puntos y sus respectivas restricciones para conseguir este nivel de realismo en la navegación autónoma del avión el modelado tanto del GPS como de los inerciales en el avión es muy próximo al real hasta el punto de que han simulado degradaciones de las capacidades de los inerciales y degradaciones de los GPS en función del número de satélites que están disponibles en cada momento el 320 es un avión tremendamente capaz cuenta con tres inerciales como podéis ver tenemos tres IRS y el número que veis debajo donde pone NAV 03, 03 y 02 es la degradación que va sufriendo el inercial con el tiempo los inerciales tienen unos límites de uso y cuando se aproximan a esos límites habría que realinearlos para resetear esta pérdida de precisión en la navegación que sufren han representado toda la degradación que sufren los inerciales exactamente igual que en la vida real es decir que si estamos volando con el avión un día en varios sectores y no reseteamos los inerciales iremos acumulando pérdida de precisión y es en esta página en la página de Position Monitor donde podríamos ver cuánta pérdida de precisión tenemos en los inerciales y si nos fuéramos al manual y comprobamos con las cartas veríamos si necesitaríamos hacer una nueva alineación de los mismos o no para devolverles toda su precisión exactamente igual que con los inerciales nos han incluido la degradación de los GPS así que podemos venir a esta página de Projective GPS y ver si a la hora de nuestra aproximación donde veis que pone ETA 1145 vamos a tener suficiente número de satélites para poder hacer aproximaciones RNAV esta es una función que tiene el avión en la vida real y que está exactamente igual representada en el simulador otra imagen de la misma página en esta vez con la misma función pero tanto en el aeropuerto de salida Ecopapa Kilo Kilo como el aeropuerto llevado a Lima Oco Oscar Whisky Golf y la verdad es que para ser un avión que todavía no está disponible y del que sabemos muy poco la cantidad de funciones que nos están mostrando es muy grande y también han implementado esta función que es muy nueva en Airbus y es las aproximaciones FLS como podéis ver en el PFD es una aproximación autónoma que hace el avión basado en sus equipos de navegación tanto de GPS como de navegación inercial y que como podéis ver tiene la misma representación que un ILS y se volaría de la misma manera con la diferencia de que para hacer este tipo de aproximaciones no necesitaríamos un equipo de tierra que nos enviara una señal de radio que el avión detecta y sigue en este caso el avión hace la aproximación basado en su propia información que obtiene a través del GPS y de los inerciales y si observáis en el FMA aquí nos muestran como el avión ya ha interceptado la señal de localizador y está esperando interceptar la señal de la senda de descenso de esta aproximación FLS la MCDU del Airbus, el FMGC que tiene Airbus en los 320 es una máquina súper capaz y nos permite crear Fix Infos, esta es la imagen de un Fix Info creado a través del borde funchal y donde nos podemos pintar un radial y arcos como podéis ver aquí en esta pantalla es otro arco y otro radial en este caso basados en el aeropuerto de Fibraltar creo que la representación de la MCDU va a ser uno de los puntos fuertes de este avión de Phoenix Simulation donde podéis ver que tiene representada la pantalla de los aeropuertos más próximos donde podemos ver el rumbo, la distancia y la hora estimada de llegada al mismo en función del viento y de las condiciones actuales en las que miremos esta página y si pulsamos en la tecla Chase de la parte izquierda podríamos fijar esta pantalla para poder hacer una comparación de distancias y tiempos a los aeropuertos otra de las funciones que nos muestran es el punto equidistante, el Equitime Point es una página que tenemos disponible en la MCDU en Airbus y se usa principalmente para encontrar el punto medio en una ruta entre dos puntos en este caso está basada entre estos dos aeropuertos y como podéis ver el avión calcula por nosotros el punto medio en el que tendríamos que decidir en caso de tener una emergencia o tener que desviarnos si estaríamos más cerca del punto de origen para volver para atrás o ya sería más corto continuar hacia adelante una vez que pasamos el ETP una vez que ya hemos sobrevolado el ETP nos sería más corto continuar hacia adelante, proseguir la ruta que volver hacia atrás esta función es sobre todo muy útil volando en tramos oceánicos o sobre el mar donde no tenemos aeropuertos cercanos y es una herramienta muy útil para decidir si continuamos hacia adelante con la ruta o nos volvemos hacia atrás en caso de tener que desviarnos en caso de rutas muy largas, sobre todo rutas o vuelos que excedan de las 3 horas esta página es muy útil para poder encontrar el nivel óptimo de vuelo donde vamos a consumir menos combustible y como os he dicho esta página es especialmente relevante en vuelos que son exceder de las 3 horas donde encontrar un nivel óptimo puede marcar la diferencia en consumos sobre todo cuando ya os digo que tenemos tiempos de crucero de 3 horas o superiores ahora es que para ser una alfa y tener muy poquita información del avión esta parece que ser que está tremendamente avanzado y nos han incluido además en la MCDU completamente funcional la función de offset, es decir, podemos generar una ruta lateral a la principal como podéis ver en esta pantalla podemos en este caso generar una ruta a la izquierda de 5 millas pero la podríamos haber generado a la derecha de 5 millas y aquí en el ND vemos como el avión nos pinta de forma discontinua la ruta original y a través de la raya verde nos pinta la nueva ruta con el offset de 5 millas a la izquierda cuando se acaba el offset el avión vuelve a la ruta original acaba la raya discontinua y ya continuamos por la raya verde y justo aquí podemos ver en la parte izquierda del ND el offset de 5 millas y estamos justo en el ETP de la ruta es decir que ahora mismo sería el punto en el que estaríamos a la misma distancia de los dos puntos que hemos metido en la página del ETP en esta pantalla nos muestran un plan de vuelo completo desde origen a destino la representación es exactamente igual que en el original vemos punto a punto los rumbos y las distancias que tenemos entre los puntos así como las velocidades y las alturas y los niveles de vuelo a los que el avión calcula que vamos a pasar así como el tiempo total de vuelo que es en este caso del plan de vuelo es 47 minutos una distancia de 288 millas y un combustible estimado la llegada de 3.900 kilos esta es una función no es que se use muy habitualmente es ocasionalmente sobre todo cuando el avión tiene un slot de salida y tenemos que cumplir con una hora de salida en esta página en la de RTA como podéis ver abajo a la derecha en magenta han incluido un tiempo estimado de salida es 14.10 en el mismo plan de vuelo que veíamos antes como veis ya nos pone en magenta la hora estimada a la que tenemos que salir sería nuestra hora de slot las 14.10 y el avión ya al tener una hora estimada de salida ya no nos da tiempos estimados sino que nos da la hora estimada de pasar al punto y la hora a la que vamos a llegar a nuestro destino la verdad es que el nivel de detalle de la MCDU y como trabaja es lo más parecido a la realidad que he visto hasta el momento en esta imagen no llegamos a ver el reloj la hora de salida era a las 14.10 y nos pone el mensaje que veis abajo en la pantalla de la MCDU clock is take off time eso quiere decir que hemos pasado a las 14.10 y todavía no hemos despegado y el avión lo que empieza a hacer automáticamente es a recalcular todos los tiempos en función de la hora actual estas revisiones de tiempo, estas constraints de tiempo no solo se pueden usar en el aeropuerto de salida sino como podéis ver aquí tenemos una revisión vertical en el ASNO en la parte derecha tenemos la RTA en la que le podemos poner esto tiene especial relevancia sobre todo volando rutas oceanecas donde nos pueden dar restricciones de entrada de tiempo como podéis ver en el ASNO el avión estima una llegada a las 14.23 y 18 segundos ahora mismo la hora actual es la que vemos abajo a la derecha a las 14.04.05 y si observáis justo debajo donde pone el ASNO la velocidad son 333 nudos o .78 de MAC y el modo que tenemos activo es en manage le han metido una restricción de tiempo en el ASNO tenemos que estar a las 14.25 y como veis el solo ha ajustado la velocidad la ha reducido a 327 de MAC .72 para cumplir con esa restricción en el ASNO a las 14.25 para ir acabando con las funciones que tienen de momento incluidas en la MCDU no podía faltar el menú A o C donde podemos recibir planes de vuelo como veis en este mensaje que se acaba de subir el plan de vuelo y podemos hacer peticiones de meteorología también han incluido la base de datos de Terrain al pulsar el botón de Terrain on ND como veis en esta imagen podemos tener representado el terreno en el Navigation Display la representación me parece una copia exacta de la representación que se ve en el avión en la vida real a pesar de ser una versión CEO con Winglets convencionales no con Sharklets como son los nuevos NEO le han incluido la función de TICAS automático como podéis ver el avión está ejecutando una maniobra de evasión del tráfico que está señalado con el círculo rojo y lo está haciendo de forma automática como veis en el FMA tenemos activado el modo de TICAS y el piloto automático 1 sigue conectado y el avión está subiendo para poner el barímetro en la zona verde que es la zona que nos indica el TICAS para cumplir el Resolution Advisory que nos indica para evitar la colisión con el avión que tenemos señalado en el círculo rojo y como podéis ver además en el ND nos aparece el símbolo del avión intruso en rojo también como es en la vida real para finalizar el vídeo me gustaría mostraros una de las funciones que han implementado los desarrolladores de Fenix Simulations en el avión y es que han incluido múltiples fallos como este que vais a ver ahora donde podemos ver representada el BUSH, el BACK y el SCALE INDICATOR y veis que se nos han iluminado el Master Warning y el Master Caution y se nos ha reemplazado en el PFD el indicador de velocidad por esta banda roja, amarilla y verde que nos indica en función del ángulo de ataque del avión si estamos volando en un rango de velocidad seguro y es una de las funciones que tenemos cuando nos encontramos en una situación de unreliable speed en su página web tienen un PDF con todos los fallos que de momento están simulados en el avión y la lista es bastante larga así que creo que este 320 nos va a dar muchas horas de vuelo en el simulador el trabajo que nos muestran me parece fantástico el desarrollo del avión creo que está en un estado muy avanzado si lo comparamos con el estado en el que se encuentra el 320 de Flywire que es muy bueno pero no está en un estado tan avanzado como es este de Fenix Simulations creo que la batalla que viene va a ser divertida de ver y seguro que nos va a ofrecer mejoras tanto en la versión gratuita de Flywire como en esta de Fenix Simulations hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y que sigáis las noticias de Fenix Simulations os dejaré los links de su página web y de su Discord en la descripción del vídeo si es la primera vez en el canal y no estáis suscritos por favor suscribiros si ya estáis suscritos podéis activar las notificaciones para que YouTube os avise de cuando hay nuevo contenido en el canal como siempre muchas gracias por estar ahí nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima hasta la próxima